Buenas tardes, es una oportunidad para todos los jóvenes que pueden alternar con nosotros que ya estamos un poco más recorridos en esto y yo más que nada que gusto apadrenar a alguien que es de mi familia y echarte más ganas y de por sí tener gente a mi lado y apoyarlos al 100% ahora que viene a un lado algo de la familia real puede hacer todo lo posible para que él se lleve o nos llevemos este triunfo a casa y se dan oportunidades como se hacía antes cuando ganabas una alternativa le daban oportunidades en las luchas estrellas Si bien es cierto que ayer tuvo un descalabro doloroso aunque bueno los 16 participantes en esta copa nuevos valores son triunfadores porque fueron seleccionados en medio de un semillero importante también del consejo mundial de lucha libre no pudo llegar a la meta ayer flyer fue superado por magia blanca pero bueno es lo hemos dicho en repetidas ocasiones flyer voladores tu juez más estricto si es a pesar de que comparten la sangre pero bueno te trae marcando el paso y el que él también hable bien de ti el que te haya dado el visto bueno ya en muchas cosas pues debe ser una gran responsabilidad y un gusto para ti también flyer y sobre todo es una ventaja también de que se conozcan hasta con los ojos cerrados Así es Julio buenas tardes fue una derrota muy dolorosa la que tuve anoche pero gracias a eso estoy aprendiendo y me reconozco que perdí ante un gran rival como lo es magia blanca y ahorita mira otra oportunidad que se me está dando alternar con mi tío con mi familia y pues es mi ídolo ¿no? es mi maestro y voy por esa gran alternativa junto a él Seguramente allá por el 2009 todo era nerviosismo, todo era ilusión, expresión y demás porque el anteliólogo prácticamente recién llegado a la Ciudad de México al lado de su hermano antes de plátano y conocido como el gimán lagunero Nío La Roca recibía la información de que pues era contemplado para una gran alternativa con un padrino bueno en ese tiempo sensacional también como místico, místico la primera versión y bueno ahora al pasar de los años ¿cómo cambian los tiempos no? a pesar de que eres muy joven ya eres padrino también seleccionado para apoyar en este caso a Rony antes que nada muchas gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí y si yo era el que iba llegando, yo era el apadrinado y en esta ocasión me toca apadrinar a un excelente elemento al cual he visto crecer en esta empresa que viene empujando muy fuerte y me llevé una grata sorpresa porque es un gran elemento un elemento que tiene mucha hambre de triunfo, muchas ganas al igual que yo y por eso yo creo que vamos a hacer una excelente mancuebra para disputar ante grandes figuras de la lucha libre jóvenes que van empujando muy fuerte y bueno y va a ser un torneo muy importante y bueno pues Robin tiene el 100% de mi apoyo bueno pues que más, refrendar ese apoyo, esa experiencia también por parte del Ángel de Oro y es algo que se vive, que se siente ahí en el ring Robin, tú vienes a una familia de triunfadores una familia que ha marcado la historia de la lucha libre es el momento en que Robin demuestre también en esta gran alternativa de que está en lucha antes que era buenas tardes, sí, como tú lo dices es una buena familia pero eso no me quita nada yo desde que entré a esta empresa y agradecido por las oportunidades que me han dado ha visto la gente mi desenvolvimiento como me he desenvolvido en el ring, en el cuadrilátero siempre subo a dar lo mejor de mí esté lastimado, yo subo hago lo mejor para que la gente salga contenta y que vean que uno siempre está dando el 100, el 1000 entrenando en el gimnasio somos jóvenes que venimos empujando fuerte y esperamos estas oportunidades y yo creo que con mi padrino vamos a dar lo mejor y espero salir adelante ante estos grandes luchadores y compañeros el flamante campeón completo de nuestro país el terrible por varias prácticas que hemos tenido gusta de ese estilo de lucha tradicional de esa imagen de rudo que es rudo de todos lados un rudo que no pide aplausos y que bueno, también admira en el pasado a grandes luchadores que forjaron también la historia de la lucha libre mexicana y que seguramente fueron íconos y motivos de inspiración el signo en su momento fue uno de los luchadores más temidos y bueno, el terrible pues no está cantando mal las rancheras no está viviendo una historia diferente en estos momentos porque el terrible también es temido entre los temidos y ahora eres padrino del hijo del signo me hizo un gusto buenas tardes a todos y la verdad todavía me tocó con su papá enfrentarme más descansa el quejado señor todavía lo tocaron y enfrentarnos a los jóvenes dolores a jóvenes experimentados compañeros que la verdad no tienen su lona recorrida creo que va a ser un duelo fuerte tanto ras de lona como aéreo y para mí sería un gusto padrinar el hijo del signo y compañeros que saben bien que nos vamos a dar con todo no vamos a medir vamos a entrearnos todos arriba en el río y sabemos cómo subimos no sabemos cómo vamos a bajar esta ocasión para la gente que es lo más importante siempre lo he dicho que salga grande el público el hijo del signo es ya también marcado a través de la historia el hecho de que generalmente el luchador que pierde la máscara pues pierde también bonos pierde proyección en lo que se reencuentra pocos son los ejemplos de luchadores que son desfocados en la capuchara mejor en este caso más cercano volador como lo es también el ángel de oro que perdieron la máscara y bueno ganaron más bonos mayor por aceptación del público pero el hijo del signo pues él estaba temeroso después de esa derrota que tuvo aquí en el Rey Sagrado de la Arena México pero se reconstruyó salió la fiereza y es otro hijo del signo completamente distinto prueba de ello que vienes con muchos símpetus con muchas ganas en esta gran interna que tal buenas tardes sí este fue un tropiezo pero aquí estamos este avantes este mira me toca un padrino de lujo ¿no? en este caso terrible todos los demás compañeros son muy buenos pero estamos aquí para dar este entregar al 100% arriba del ring ¿sí? como dice terrible a lo mejor subimos pero no sabemos cómo bajamos ¿no? aquí ahora nosotros nos vamos a entregar al mil con ellos para salir avantes definitivamente y otro hombre al igual que Terry que gusta de esa lucha libre tradicional es el hombre que nació para luchar el hechicero él sabe también de la importancia del nombre de la tradición de los espantos por todo el norte de la república mexicana y ahora el destino te lleva un hechicero que en tu momento también llegaste como gran novato aquí en aquella competición de busca de un ídolo todavía como re hechicero cuando se dio esa transformación ser padrino de un hombre que trae una leyenda que trae una jerarquía importante en la espalda hechicero bienvenido bien gracias un saludo a todos buenas tardes bien contento agradecido con la empresa por tomarme en cuenta bien lo comentas hace cuatro años yo era en busca de un ídolo ahora ya cuatro años después ya estoy de este lado con la oportunidad con la responsabilidad de apadrenar a un joven que está con la misma Amber que yo creo que es algo que convulgamos a la perfección y no me dejarás mentir ahora que hemos tenido la oportunidad de estar en las transmisiones y se lo digo abiertamente al espanto lo he visto evolucionar creo que está en su mejor momento un hombre que cada vez pisa con mayor seguridad cuadrilátero con mayor efectividad en su estatus de rudo y bueno encantado quiero ser el padrino que necesita y yo ser el joven que necesito apadrinar para seguir construyendo mi carrera de logros en el consagrón de año coincido completamente contigo hechicero porque lo hemos platicado en repetidas ocasiones dentro y fuera del micrófono tiene personaje tiene apariencia tiene recursos tiene todo entonces ¿por qué no está más adelante más arriba el espanto yudo el joven susto y bueno aquí está esta gran oportunidad que por tanto tiempo también estarás buscando espanto yudo y creo que ya bueno muy buenas tardes a todos creo que son oportunidades que ya merecemos nosotros ya tenemos varios señores aquí en la empresa y pues el trabajo se da arriba y toda la gente ya me identifica mi estilo mi lucha mi estilo de lucha y pues todos vamos por el triunfo definitivamente volador ¿cómo cambian los tiempos? ¿no? el hecho de que bueno eres un joven joven me